Hola, soy Camila y en este video vamos a hablar de qué necesitas para empezar a hacer triatlón. Así que quédate y te lo cuento. El triatlón es uno de los deportes más costosos por todos los accesorios que debes adquirir, sin contar las inscripciones a las carreras. Es por esto que deberías hacer un presupuesto para poder proyectar una carrera corto, mediano o largo plazo. En ata 100 vas a necesitar gorro, gafas y traje de baño. Con respecto al gorro, existen cuatro tipos. Tela, son los más económicos, para empezar son los más cómodos, pero no tienen un buen ajuste, así que la verdad no los recomendamos. Silicona, son los que habitualmente usan los deportistas. La verdad, al principio no son tan cómodos, pero la ventaja es que tienen un ajuste perfecto y no se van a mover. Por esto, puedes nadar con completa tranquilidad. Además, tienen la ventaja de que sujetan muy bien el cabello, es por esto que es perfecto para las chicas. Y a nivel de costos, no cambia mucho con respecto a los demás. Tela siliconada. Por dentro son en tela y por fuera están recubiertos de silicona. Es un término medio entre los dos anteriores. Son muy cómodos y fáciles de colocar, aunque a veces son pequeños y no ajustan lo suficiente. También son un poco más costosos que los demás. Neoprene. Estos gorros se usan para nadar en aguas abiertas, ya que su material ayuda a mantener el calor. Aunque estos gorros habitualmente no están permitidos en las competencias Ironman. Por lo anterior, nosotros te recomendamos el de silicona. Además, es que estos son los que te dan en las competencias. Y así no vas a tener que comprar más gorros adicionales. Con respecto a las tallas, existen muchos tamaños, tipos de ajuste, color y forma o tallas. Existen gafas con lentes grandes, que te dan un campo de visión más amplio, siendo más cómodos para aguas abiertas. Y gafas con lente pequeño, que reducen el campo de visión para que solo veas hacia el frente, lo cual es perfecto para la piscina. Aunque realmente esto no hará una diferencia significativa. Y en cuanto al color del lente, para aguas abiertas sí es preferible usar lente oscuro, ya que al nadar el sol puede ser muy agresivo y crear reflejo contra el agua. Por lo cual, no podrías ver bien si tienes un lente claro. Con respecto a la forma, esta varía dependiendo de la mano. Pero para saber cuál es ideal para ti, debes colocarte el lente sin la correa y este debe quedarse ajustado a tu rosa. Si es así, esa es tu talla perfecta. La comodidad, ya tendrás que probar varias marcas hasta encontrar la perfecta para ti. El traje de baño debe ser licrado o en poliamida para más comodidad. Y además, este material está diseñado para ser resistente al clor, lo que le da más durabilidad. Ya el diseño lo elijo tú. Hago este paréntesis porque tal vez si llegaste hasta acá es porque este video te está gustando. Así que por favor, déjanos tu like y suscríbete. Con eso el logaritmo entiende que este video es de interés y lo hace llegar a más personas. Y de paso nos ayudas a nosotros a crecer. En cuanto al atletismo, pareciera que es el deporte más económico, pero no te dejes engañar. Ya que sin un buen par de tenis, puedes llegar a lesionarte. Esto no quiere decir que vayas a hacerte un análisis biomecánico súper costoso, sino que simplemente debes saber tu tipo de pisada, la distancia, ritmo y otros factores. Así que aquí te dejamos un video guía. Y pues necesitas ropa como camisas, pantalonetas o leggings cómodos, medidas lisas que no te vayan a hacer ampollas, las medidas con antidealizantes no son muy recomendables y otros accesorios como cinturones, chalecos, guantes, que ya vienen a gusto propio y pueden ayudarte a sentirte más cómodo. El ciclismo es el deporte más costoso, ya que conseguir una bicicleta no es nada fácil, pero puedes empezar con la que tengas, ya sea MTB, gravel o ruta. La idea es empezar. Además, necesitas un casco. Aquí te dejamos una guía de cuál se puede ajustar mejor a ti. Las gafas son muy importantes para cuidar tus ojos en la ruta, del polvo, la suciedad, insectos y hasta piedras que puedan saltar a la cara por la velocidad. Así que elige las que más te gusten y se adapten mejor a ti. Lavada en óculos te dan comodidad y esta debe ir siempre sin ropa interior, para no generar rosaduras con las costuras. El jersey te da la posibilidad de guardar celular, billetera, comida y demás accesorios que necesites para tu ruta y así no llevar maleta. Ya más adelante puedes buscar la bicicleta que necesitas para competir, además zapatillas, pedales y otros accesorios. Y ya más general necesitas un botilo, bidón o cramañola para llevar hidratación, lo cual es muy importante para cualquiera de los tres deportes. Y recuerda el portavidón para la bicicleta. También podrías pensar en un reloj o monitor de entrenamiento que te ayudarán a ti y a tu entrenador a llevar tu proceso más fácilmente. Recuerda que los smartwatches tienen algunas funciones, pero no son especializados en entrenamiento, así que la verdad no te lo recomendamos. Si estás buscando un entrenador, puedes contactarnos y nosotros te guiaremos en tu proceso de cumplir todas tus metas. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!